Sadaik anunció que comenzará a cobrar un impuesto por derechos de propiedad intelectual a las transmisiones que se realicen vía streaming de recitales y festivales de música. La cuota será el equivalente a un 12% de los ingresos totales a los shows para los que se cobren entradas. En transmisiones gratuitas, la entidad se reserva el derecho de aplicar la tarifa. El juez laboral de Trelew, Pablo Koenig, ordenó al gobierno provincial devolver los descuentos salariales a los docentes que realizaron paro por la falta de pago de sueldos. Atech había presentado una acción de amparo por los meses de marzo y abril. El plazo para las devoluciones es de cinco días hábiles. Las intensas lluvias registradas en la zona cordillerana provocaron una inusual crecida en el lago Puelo. Hubo familias que se auto evacuaron y el intendente de la localidad, Augusto Sánchez, indicó que habitualmente la crecida se produce cuando hay deshielo y todavía no hay nieve en la montaña. Las lluvias continuarán durante la semana. ¡Gracias!